El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Mujols. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Muy buenas a todos ustedes que están viendo este video. Sé que le ha llamado la atención el título de este video. Que se refiere a lo que es la cura para lo que es el cáncer, la diabetes, tumores y cualquier tipo de enfermedad. Sé que están esperando alguna respuesta. Y la verdad que hay una respuesta. Todo lo que pasa a usted y a mí es una consecuencia o resultado. Es una consecuencia o resultado. Es un producto. Quiere decir de que si usted está ocurriendo eso o tiene ese problema, es porque ha habido una causa. Todo tiene una causa, una raíz, tiene el por qué pasan las cosas. Y siempre es así. Y siempre es así. Siempre es así. Ese cáncer, ese cáncer, tumor que tiene usted, pudo haber sido, es consecuencia de algo en el pasado que hizo usted o sus familiares, sus antepasados. Quiere decir que puede ser culpa de usted o no culpa de usted, culpa de sus antepasados. Siempre es así. Empecemos, vamos a hacer algo, vamos a hacer, caiga esta sanidad en usted. Se va a consistir en tres pasos. Paso número uno. Vamos a hacer una oración, porque esto es santo de parte de Dios. Una oración en donde aceptamos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es tu Señor, que es mi Señor, y que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que al tercer día resultó entre los muertos. Ese es el primer paso. Segundo paso es, ya por allá en el segundo tema, en el segundo segmento de este video, va a ser renunciar a ciertos pecados, ciertas maldiciones que podrían estar en nuestras vidas. Y el tercer paso, el tercer segmento de este video, es donde ya, donde en el nombre de Jesucristo, vamos a proclamar la sanidad de usted. Y usted va a verlo y sentirlo en ese momento, donde usted esté ahí sentado, lo va a ver. Ok, entonces, primer paso, orar, vamos a orar enseguida. Yo voy a orar por usted, yo voy a orar, y usted va a continuar, usted va a repetir lo que yo esté hablando en ese momento. Lo va a repetir en voz alta. No le dé pena, recuerde que la sanidad es para usted. El que está enfermo es usted, el que tiene problemas es usted, no yo. Ni la persona que está al lado de usted, que se puede estar riendo o cualquier cosa. Te hable con una verdad. Ok, repita esta oración al mismo tiempo que voy yo, en voz audible. Señor Jesucristo, te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor Jesucristo, sé que eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitaste de entre los muertos, y estás sentado a la derecha de Dios Padre. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, pero hoy vengo a ti a pedirte perdón y aceptarte como mi único Señor y Salvador. Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, sean que yo haya tenido la culpa o no, por ignorancia o no, te pido perdón por esos pecados. Gracias Jesucristo, por tu perdón, porque en este momento me has perdonado, y las cosas viejas, malas que hice yo, ya fueron perdonadas, y gracias a ti, gracias porque también sé que en estos momentos has colocado mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesucristo por tu perdón. Espíritu Santo, entra a mi corazón, entra a mi mente, mis emociones, todo mi ser, y toma control de él, y tú guíame, guíame a la verdad, a andar en tus pasos, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Felicidades, si usted ha dicho esta oración, déjeme decirle que usted es ahora Hijo de Dios, usted tiene derecho a proclamar su sanidad. Felicitaciones, quédese ahí, y ahora en el segundo segmento, en el video número 2, ahí usted va a seguir con el proceso de sanación y libertad en Jesucristo. No se mueva ahí, por favor. Muy buenas, gracias por estar aquí frente a este video, su televisor, su computador, por presenciar, por estar viendo lo que va a pasar con su vida. Ok, este es el segundo segmento, como recuerdo, como recuerden, el primero fue en donde se hizo la oración de aceptando a Jesucristo como tu Señor, como mi Señor, como nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. El segundo paso es este, que es muy importante, es, vamos a cancelar los permisos, los permisos que nosotros, sea por culpa o sin culpa, le dimos al enemigo, para que ese cáncer, ese tumor, esa enfermedad, ese problema, esté en usted. Ok, ya sabemos que puede haber sido por los antepasados, que cometieron pecados, y no conocieron de Jesucristo, no conocieron la verdad, y eso pasará a nosotros. Y ahora bien, este es el segundo punto. El tercer punto, segmento de este video, de esta grabación, ya es proclamando la libertad, la sanidad de usted en el nombre de Jesucristo, en donde sus sanidades, de su tumor, de su cáncer, de su colesterol, de diabetes, cualquier tipo de enfermedad, va a empezar a ser sanado. Ok, entonces empecemos, vamos a cancelar el permiso ahora, usted va a repetir en voz alta, lo que yo aquí le voy a decir, ok, en voz audible, que se escuche, es importante que usted lo exprese con su boca. Empecemos, repita, Padre, gracias por Jesús y por mi salvación, que es a través de Él. Jesús es mi salvador, y yo soy el pecador. Estoy tan agradecido por haberme lavado con su sangre, y porque tú me perdonaste, yo decido perdonar a otros. Cualquier persona que me haya hecho daño, mentido, desilusionado, o defraudado, yo lo perdono. Me arrepiento de no perdonar, sé que es pecado, me perdono a mí mismo, y aplico tu gran perdón a mi vida. Yo me arrepiento de la amargura y odio, de rebelión, de resentimiento y venganza, de envidia, celos, pleitos, duda, incredulidad, de codicia, lujuria, de brujería e idolatría, y todo el trabajo de la carne. Yo denuncio los pecados de mis antepasados, Yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales. Yo renuncio a todo voto, no santo o impío, promesas, juramentos o ceremonias, y escojo ser libre de todos los permisos de maldiciones de sociedades secretas. Yo denuncio todas las no santas o impías ataduras del alma, y las confieso como pecado. Por Jesucristo, que es mi Salvador y Señor, Él es mi libertador y mi sanador, y Él quebró el poder de la maldición. Yo escojo ser libre, y seré libre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Usted lo felicito. ¿Eso es usted lo que ha hecho con denunciar, cancelar esos permisos? Ya el enemigo, Satanás, los demonios, quedaron sin permiso legal sobre usted. Es posible que la lista sea más larga, pero usted puede hacerlo en su propia casa, puede hacerla, denunciar a eso, en el nombre de Jesús. O usted puede repetir este video, este video hasta que usted aprenda más cosas, más, más, y usted puede hacerlo en su casa. Bien, ahora el tercer paso, que es muy importante, ya es en donde se va a proclamar la libertad de parte de Jesucristo en su vida, en donde su tumor, su enfermedad, va a ser, y va a comenzar, y yo sé que se va a quitar, va a ser sano usted, en el nombre de Jesús, porque así es, y esto es parte de Dios. Ok, no se vaya, quédese ahí, y pase al tercer segmento de este video. Que Dios me lo bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí. Gracias por ver este video, y esta es la tercera parte de la serie que comenzamos. Recuerden que la primera parte fue cuando ustedes aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, que fue la primera parte. La segunda parte fue cuando ustedes denunciaron, cancelaron los permisos que el enemigo tenía sobre todos ustedes. Ahora bien, esta tercera parte es la tercera parte y la última parte de la serie que comenzamos, en donde a ustedes se les va a explicar ahora, se les va a dar órdenes al enemigo para que si son causantes de esa enfermedad de ustedes, de tumor, de cáncer, diabetes, cualquier tipo de enfermedad, se vayan para que la sanidad venga. Ok, entonces es muy importante conocer un cierto versículo de la palabra de Dios para que ustedes tengan pendiente de que todo lo que estamos haciendo es con base a la palabra de Dios, con base a la Biblia, porque es la palabra de Dios y es la que entra y nos da la libertad. Ahí desde en Génesis, en Génesis 3, versículo 15, es en donde cuando en la serpiente, cuando Jesucristo, cuando la simiente, que es el prototipo de Jesús, se profetizó que le iba a dar un golpe mortal a Satanás en la cabeza. Y se cumplió cuando vino acá Jesús a cada tierra y en la crucifixión y resurrección. ahí ya está profetizado que el Satanás iba a tener un golpe mortal en la cabeza. Ok, que iba a ser derrotado, iba a ser derrotado Satanás con su demonio. En Isaías 53, 4, 5, también nos habla de que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades, los dolores, todo lo llevó Jesús en su cuerpo en la cruz, que por sus llagas fuimos nosotros curados. entonces Jesucristo hizo una obra completa, nos perdonó nuestros pecados, nuestras enfermedades, también se la llevó en la cruz, nuestros dolores, todo lo llevó Jesús en la cruz. Ok, y tenemos la salvación a través de Jesucristo. En Lucas 10, 19, ahí también se nos dice que se nos dice a la iglesia, a nosotros, que Jesús nos ha dado poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y por ningún medio nos hará daño y Jesucristo tiene ahora las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo reina. En Colosenses 2, 15, en Apocalipsis y Apocalipsis 1, 18, ahí dice que Jesucristo ha vencido. Él ha despojado a las potestades gobernadoras de la tiniebla, los despojó públicamente, los humilló públicamente, trompando sobre ellos en la cruz. Satanás quedó derrotado, Satanás no tiene ningún poder ahora sobre los hijos de nosotros, sobre nosotros, ¿ok? En Marcos 16, 17, el mismo Jesús dice y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que se nos ha dado la autoridad y poder de parte de Jesucristo a nosotros, a su iglesia. En Mateo 16, 19, también se nos dice que todo lo que hacemos en la tierra queda atado en los cielos. y todo lo que se desate en la tierra queda desatado en los cielos. Ese poder también a la iglesia le da a Jesucristo. En 1 Juan 4, 4, ahí se nos dice que el que está en nosotros, Jesucristo, es más grande que el que está en el mundo. O sea que están los demonios, todos Satanás tienen que someterse a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nosotros. en Apocalipsis 3, 7, también se nos dice que Jesús tiene las llaves de David. Él cierra las puertas y no hay quien las abra. Y Él las abre y no hay quien las cierre. Ese es Jesucristo. Ese es el que tiene ahora las llaves. En Apocalipsis 1, 15, dice que Jesucristo la sangre de Jesús nos lava. La sangre de Jesús que es poderosa nos limpia y nos limpió. La sangre de Jesús que es poderosa. En Filipenses, capítulo 2, del día 11, dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra y debajo de la tierra y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria y honra del Padre. Jesús fue manifestado para deshacer las obras de Satanás. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? Vino a robar, matar, destruir. Jesucristo destruyó y vino acá a destruir esas obras y ya las destruyó. ¿Ok? Importante ahora. Ahora bien, en el nombre del Señor Jesucristo ahí donde está ustedes, cierren sus ojos. cierren sus ojos que voy a dar unas órdenes en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo ato a todo demonio que esté ahí donde ustedes en el nombre de Jesús quedan atados ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo los declaro sin poder, sin dominio y sin ninguna autoridad en el nombre de Jesús. no tienen ningún derecho legal sobre la persona que están ahí. Ustedes fueron derrotados no tienen ningún poder legal sobre la persona que están ahí. En el nombre de Jesucristo le ordeno que no usen ninguna manera ninguna forma de apagar este video de apagar el computador o de que esta comunicación se pierda. En el nombre de Jesús les ordeno demonios. En el nombre de Jesucristo les ordeno que se junten como un solo reino si son más de uno que están ahí que se junten como un solo reino y este reino va a ser totalmente destruido en el nombre de Jesucristo cuando se les ordenen y cuando se les ordena a ustedes que se vayan directamente y completamente para el abismo ustedes obedezcan en el nombre de Jesús. ¿Ok? Demonios. Así que en el nombre de Jesucristo también les ordeno que no hagan ningún daño a la persona que están ahí viendo este video. A ninguna persona haga ningún daño en el nombre de Jesucristo. También les ordeno en el nombre de Jesús que no pueden usar ustedes ninguna forma ni estrategia ni plan ni chanchullo ni trama para ustedes retener ese reino. Ese reino va a ser totalmente destruido en el nombre de Jesús que no se lo avise. En el nombre de Jesús les ordeno a todos ustedes si ustedes son causantes los causantes de las enfermedades del tumor de la diabetes del cáncer del parárea cerebral de alta presión de depresión del miedo de la ira del enojo cualquier tipo de enfermedad no descrita en este momento cualquier tipo de enfermedad. Si ustedes son causantes de ese daño en el nombre de Jesús se les ordena que en este momento reparen ese daño. En el nombre de Jesús se les ordena que reparen ese daño. Cada semilla cada planta que ustedes han hecho o cada raíz que ustedes han plantado en la vida de esa persona en el nombre de Jesucristo se les ordena que arranquen esa raíz esa raíz arrancada esa raíz de mal de destrucción arranquen esa raíz en el nombre de Jesucristo. No dejen nada en el cuerpo ni la mente ni su alma de las personas que están ahí en el nombre de Jesucristo. Todos ustedes van a ser enviados directamente al abismo en el nombre de Jesús. Ese reino queda totalmente destruido. En el nombre de Jesús si hay un espíritu terco ahí o bloqueador que esté ahí o de burla que esté ahí en ese momento ahí ahora mismo en el nombre de Jesús todos ustedes son enviados directamente al abismo en el nombre de Jesús y entran al abismo en el nombre de Jesús y nunca regresan. Ahora bien el nombre de Jesús llama a flote llama a la luz en el nombre de Jesús que se arrodillan de la presencia de Jesucristo llamo ahora al espíritu gobernador que esté ahí al espíritu líder al príncipe que esté ahí a cargo de ese reino o de esos reinos en el nombre de Jesús le ordeno que salgan a la luz salgan de esa puridad a la luz se arrodillan ante Jesucristo y ahora mismo en el nombre de Jesucristo a ti demonio te ordeno en el nombre de Jesús que junto con todos tus demonios que están ahí en el nombre de Jesucristo son enviados directamente y completamente dentro del abismo en el nombre de Jesús fuera se van todos ahí de ahí en el nombre de Jesucristo ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reparen todo daño y ahora se van todos de ahí en el nombre de Jesucristo fuera se van ahí se van de ahí en ese lugar todos en el nombre de Jesús en este momento fuera No se queda ni uno ahí en el nombre de Jesucristo Ni uno ahí Y las funciones de ustedes no se van a pasar a otro demonio en el nombre de Jesucristo También le ordeno en el nombre de Jesús Al Espíritu Territorial Que podría O cualquier Espíritu que usted pida en ayuda En el nombre de Jesús Corto esa ayuda en el nombre de Jesucristo en este momento Y cualquier función que tenga Cualquier Espíritu Territorial que esté en esa ciudad O en ese barrio o en ese país En el nombre de Jesús No tiene ninguna influencia, ninguna interferencia Con ustedes en el corazón demonio que están ahí en el nombre de Jesucristo Así que todos ustedes demonios Se van a orar directamente Como ven todas sus cosas que ustedes hicieron Todas sus enfermedades Que la persona de ustedes Fueron causantes, todo eso lo agarran ustedes Lo meten en su mochila Y ahora se lo llevan directamente para el abismo Todos ustedes con esas cosas Para el abismo y entran al abismo en el nombre de Jesús Y nunca jamás regresan ahí En el nombre de Jesús Se decreta en el nombre de Jesús Sanidad, libertad Para las personas que están ahí En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Gracias Padre Santo Gracias Jesucristo Gracias Espíritu Santo de Dios Toma con llenas ahora a esas personas ahí Llénala Señor Para que el Señor conozca lo que es la verdad de la vida Señor En el nombre de Jesús Y gracias por la libertad de esas personas que están ahí Señor En el nombre de Jesucristo Que dé bendición Señor Ahora viene El nombre de Jesucristo Les hablo a todos los espíritus demoníacos Que están afectando A estos que estén afectando O O estén alrededor De lo que Lo que está viendo en este video Y en su casa Les hablo a todos ustedes En el nombre de Jesucristo Les hablo incluso A los demonios Alto rango Tanto alto rango Como bajo rango A todos ustedes Les hablo en el nombre de Jesucristo Demonios Ustedes saben la verdad Ustedes saben la verdad Ya Jesucristo pagó por cada uno de ellos Los pecados Fueron quitados El acta De los decretos Que tenían estas personas Fueron quitadas Satanás Tú estás derrotado Demonios Fueron ya derrotados En la cruz del Calvario Ustedes lo saben bien Así que usted no puede Casi ninguno De los que están ahí Por lo tanto En el nombre de Jesús Recuerdan todo su reino De ahí Todos sus demonios Y enfermedades Todo ahí Y en el nombre de Jesús Se van de ellos De sus hijos Hijas Familiares De su negocio De todas partes Se van de ellos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera En el nombre de Jesús Fuera Todos de ahí Fuera No se caen Ni un solo demonio Escondido ahí No tienen derecho legal No tienen derecho legal Desocupenlo En el nombre de Jesús Desocupenlos Esos pecados Fueron quitados ya Esta persona Se ha repetido Por sus pecados Que han cometido Actualmente Otro pecado Tienen que Sucuparlo Tienen que Sucuparlo Yo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con la autoridad De mis hijos De Jesús Los expulso De ahí A cada uno De ustedes Y lo envío Todo para dentro Del abismo De inmediato Fuera Fuera Cancelo también En el nombre de Jesús Toda orden Que Satanás Se ha enviado Contra Hijo de Dios Especialmente A los pastores A pastor Jaime A pastor Carlos A pastor Luis A pastor Iván A los pastores A pastor Eugenio O familiares O más pastores Que estén ubicados O líderes Que están ahí Demonios Ustedes fueron asignados A estas personas Para destruirlos Para Con planes de Satanás A afectar su ministerio A afectar su hogar Demonios Yo en el nombre de Jesús Esa orden Yo la anulo Cancelo totalmente Esas órdenes En el nombre de Jesús Cristo Esa orden vino De reina tiniebla De Satanás Principado Gobernadores O de personas Brujos O satánicos Lo que hay en por ahí Toda esa orden Yo en el nombre de Jesús Las cancelo De modo Se acabó Así que Demonios asignados Desocúpenlo En el nombre de Jesús Desocúpenlo Todos fuera de ahí Todos fuera de ahí Todos desocúpenlo En el nombre de Jesús Todos desocúpenlo Cancelo en el nombre de Jesús Cristo Todas las brujerías Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras de maldición Amarres Todos En el nombre de Jesús Los cancelo Mando las espadas En el nombre de Jesús Y corto todas las ataduras Que hayan puesto Amarra Que hayan puesto En los muñecos Fotos Conjuro Lo que sea En esta persona También en estos videos Todos los cancelan En el nombre de Jesús Todas las maldiciones También las cancelan En el nombre de Jesús Porque Jesús hizo maldición En la cruz del Calvario Jesús la canceló ya Así que Demonios, maldiciones Brujería Pactos También demonios El pacto que hay por ahí Demonios, el pacto Ustedes personas Fueron dedicadas A Satanás A Virgen A lo que sea Por algo O lo que sea Demoníaca Por ahí Esas órdenes En el nombre de Jesús Son pactos Que hayan anulados Por el pacto De sangre de Jesús En la cruz del Calvario Ese pacto De sangre de Jesús Es de bendición De liberación Y es poderoso Para los hijos de Dios Así que demonios El único pacto Que hay en esta persona Es el pacto De sangre de Jesucristo Por lo tanto En el nombre de Jesús De Jesucristo Por ahí todos Fuera Incluido maldiciones Generacionales Demonios Estas personas No son culpables De los pecados Que cometieron ellos Que cometieron los padres No son culpables ya Ustedes lo saben bien Para eso Jesús Se fue a la cruz del Calvario A la madera Porque escrito está Maldito es que El que Colgado Que se ha crucificado En la madera Así que Demonios Esas maldiciones Fueron quitadas ya Ustedes no pueden quedarse En ellos No pueden quedarse En ellos Ningún demonio No puede quedarse En nada No hay derechos legales Ya No hay ningún poder Ni autoridad Sobre estos hijos de Dios Por lo tanto En el nombre de Jesús Suéltenlo Suéltenlo Todos ahí En el nombre de Jesús Suéltenlo Sale de pornografía De Fred De todas las personas Que hay en el nombre de Jesús De la pornografía Salen de ahí Suelten el nombre de Jesús De los demonios De Fred De Fred Cruz De Iván De Marta De Jaime Teruya De Rafael Cernas De Rick Carevalo De Hugo De Melvin De Carlos de la Niva De Rosa Suéltenlos De Ana Suéltenlos Todos los demonios Suelten a estos hijos Que también en estos videos El nombre de Jesús A los que mencioné Y también a los que no he mencionado Suéltenlos todos El nombre de Jesús Fuera de ahí todos Fuera Fuera de ahí No sé que ni uno solo hay No sé que ni uno solo hay Desucúpenlo En el nombre de Jesús Suelten su pensamiento Su cabeza Su mente Suéltanlo Sus ojos Sus oídos Suéltanlo Su boca Su garganta Suéltan su cabeza Suéltanla Sus oídos espirituales Suéltanla En el nombre de Jesús Suéltanlos Los desarraigo de ahí Los desarraigo En el nombre de Jesucristo Lo he hecho fuera Para dentro del abismo Con su reino Fuera de ahí Suéltanme en la espalda El nombre de Jesús Suéltanme en la espalda Suéltanme en la espalda Los músculos Los hues Suéltanlo Suéltanlo Suéltanme en el nombre de Jesús Suéltanme en su mano Brazos Suéltanlo Sus piernas Suéltanlo Su corazón Sus partes íntimas Sus estómagos Suéltanla Suéltanlos El nombre de Jesús Cristo Cancelo Destruyo Todos los amarres Todas las cadenas Que le han puesto A la persona En los brazos En las piernas Para que no avanzaran En su cuerpo Todos los bandos Las espadas Y todos los pedazos En el nombre de Jesucristo Le suelto las manos Los brazos Las piernas Su pensamiento Todo suelo suelto En el nombre de su finanza Todo suelo suelto Fuera de todo Demonios y personas Son libres ahora Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera rechazo Miedo Fuera miedo 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 Fuera En el nombre de Jesús Fuera hay miedo Rechazo Intimidación Tristeza Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Todos Fuera No se cae ni uno Solo hay En el nombre de Jesús Fuera hay Cansancio Fuera cansancio Fuera cansancio En el nombre de Jesús Fuera cansancio Fuera No se cae ningún solo demonio En estos hijos de Dios No hay derecho legal No hay derecho legal Ustedes vengan a tener ruina Ruina económica Y también espiritual Fuera de ahí Escasez Fuera de ahí Escasez Fuera de ahí En el nombre de Jesús Deuda Demonios de deuda Fuera de ahí Te llevas a vanagloria Fuera de ahí Fuera de ahí También se baja orgullo En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera 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 también Lujuria Lasidia Porografía Masturbación Aberración sexual Fuera de ahí Totalmente En el nombre de Jesús Fuera Fuera de ahí Para siempre No se cae ningún solo demonio Ahí en el nombre de Jesucristo Nada Suelten el área sexual Todo el área sexual Suéltelo En el nombre de Jesús Suéltelo Todo el área sexual Suéltelo En el nombre de Jesús Todo el área sexual Fuera Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Cancelo también En el nombre de Jesús Toda la brujería Toda la brujería Que temo la persona Conjuro Rezo que hayan hecho ahí Todo el nombre de Jesús Lo cancelo todo Que hayan hecho con las comidas Bebidas Comprende vestir Y con el nombre de ellos Todas en el nombre de Jesús Las cancelo todas Brujería se acabó Fuera ahí Nombre de Jesús Fuera Fuera brujería Fuera de ahí Fuera No sé qué Ningún solo demonio Ahí Suélteme a Cintia Y al esposo Suéltelo Suéltenlos Suéltenlos Suélteme al esposo Rodrigo también En el nombre de Jesús Suélteme a Rodrigo En el nombre de Jesús Suéltelo Suéltenlos No sé qué Ningún solo demonio Ahí No hay derechos legales No hay derechos legales De modo que Ustedes saben la verdad Sabe que Jesús Se puso en lugar de ellos Y todo el castigo Jesús lo recibió En su cuerpo Esto no tienen que recibir Ni más castigo Jesús lo recibió Así que el trabajo de ustedes La función de ustedes En estos hijos de Dios Se acabó Tienen que irse de ahí Por eso yo en el nombre de Jesús Los expulso de ahí Fuera de ahí Los envío todos para adentro Al mismo Inmediatamente en el nombre de Jesús Fuera de todo Fuera 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 de ahí Para siempre Para siempre Fuera Fuera Se acabó Se acabó Tú son libres ahora Para en tu nombre Jesús Tú son libres ahora Hermanos Ustedes son libres ahora Se acabó Son libres ahora En el nombre de Jesús se acabó, se acabó el sufrimiento, se acabó el tormento, se acabó, son libres y sanos ahora en el nombre de Jesús, libres y sanos en el nombre de Jesús, son libres y sanos en el nombre de Jesús, son libres y sanos en el nombre poderoso de Jesucristo, libres y sanos, 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 libres y sanos en el nombre de Jesús. libres y sanos, suelta en la cabeza todos son libres ahora en el nombre de Jesús libres y sanos en el nombre poderoso de Jesucristo libres y sanos en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre mi Rey declaro sanidad libertad, bendición que todo lo que toque en ellos ahora Dios Señor, son libres señores y se han bendecido en tu nombre, se han prosperado en tu nombre de Jesucristo son, declaro, libres en tu nombre mi Dios, ahora usa a cada uno de ellos mi Dios, para que sean, para glorificar tu nombre, que den testimonio en tu grandeza y que también se convierta también Señor mi Dios en ver unos oidores o unos hacedores de tu palabra y de esa manera Señor, puedan predicar el evangelio echado fuera del demonio mi Dios libertad o cautivo Señor, en tu nombre poderoso mi Rey, te damos la honra gloria a ti mi Dios, Espíritu Santo de Dios ahora te ruego Señor, para que los llenes hermanos reciben la llenura del Espíritu Santo de Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a cada uno de ellos Señor, con tu gozo, con tu don y mi Dios para que se glorifiquen siempre a nuestro Señor Jesucristo mi Rey para tu honra y gloria mi Dios dictado sanidad, liberación a cada uno de ellos mi Dios gracias Jesucristo mi Rey son libres hermanos, son libres ahora todos ustedes en el nombre de Jesús libres y sanos, libres y sanos gracias Jesucristo mi Rey ya pueden abrir los ojos hermanos en el nombre de Jesucristo ya comenzamos la liberación en el nombre de Jesús le hablo a todos los espíritus demoníacos que están afectados a estos hijos de Dios o tengan alrededor de esta casa o del local o mantengan ellos ubicados incluido al demonio en altos rangos o alto rango independiente de lo que sea les hablo en el nombre poderoso de Jesús a todos ustedes a todos ustedes hablo en el nombre poderoso de Jesucristo espíritus demoníacos ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad ustedes están ahí porque algo pasó en la vida de estas personas ustedes conocen bien la palabra de Dios saben cuando pecamos hay la palabra de Dios muy clara en eso el pecado es un problema el pecado es un problema cuando pecamos ofendemos al Señor al Santo de Israel esa es una razón en el bloqueo que están en esta persona molestándola no conocen del Señor no conocen de Cristo no conocen del Señor no conocían y ofendieron al Señor ofendimos al Señor si no hubieran ofendido esta persona no hubieran pecado no estuvieran ustedes ahí molestándolo no estuvieran Dios justo Dios juez es un juez justo nuestro Señor Jesucristo que es el que manda aquí el mundo entero él es justo él sabe que que la palabra es para obedecerla porque la palabra es de él cuando pecamos entra maldiciones entra pecado entra problemas enfermedades todas las cosas se dañan enseguida y no puede hacer nada entran ustedes a ejecutar esa maldición de los antepasados también entran ustedes todos ustedes continúan en la familia ese es el trabajo de ustedes ustedes saben la verdad les salió todo en el nombre de Jesús les estoy recordando lo que saben ustedes ¿tengan ustedes justificación tanto a estos hijos de Dios? si tienen justificación ¿por qué? por el pecado por los pastos las decisiones que hicieron ahí ellos sus antepasados tienen razón la justificación está usted molestando la economía están molestando todas las cosas de esta familia a todos por supuesto ustedes aprovechan por los traumas accidentes ustedes aprovechan por siempre hay una causa ¿quieren que ellos merizan sufrir? ¿merizamos sufrir? claro que sí ¿merizamos sufrir? claro que sí ¿morir? claro que sí porque dice la palabra Dios que la paz del pecado es muerte sufrimiento hay que sufrir porque el Señor es santo eso lo sabe usted muy bien ahora bien usted también sabe muy bien a que vino Jesucristo a que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra ustedes saben bien nuestro Señor Jesucristo vino aquí y se puso en el lugar de estos hijos de Dios se puso en el lugar mío y todo el castigo que yo merecía que estos merecían ustedes saben bien que Jesús lo recibió a Jesús lo golpearon lo traspasaron le dieron un latigazo a Jesucristo sufrió Jesucristo Jesús fue atormentado ahí su sangre derramó y murió en la cruz del Calvario murió en una madera por supuesto ustedes saben bien que Jesús al tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a la vista de los padres es el que manda es el Todopoderoso es el Rey de Reyes y señores pero Él en la cruz con su alto sufrimiento pagó totalmente el precio que nosotros que esta persona merecían pagar todo lo pagó Jesucristo ustedes lo saben bien estas personas no deben absolutamente nada porque todo lo pagó Jesús lo pagó o no lo pagó ustedes saben que lo pagó esa maldición de que estos hijos de Dios merecían o que ellos merecían Jesús también las quitó maldiciones a la gente pasada maldiciones por lo propio maldiciones por lo que sea también Jesús la quitó porque Jesús fue a la madera porque el Cristo tan maldito es el que el colgado de un madero Jesús fue al madero se hizo maldición nunca pecó Jesús nunca Él es santo pero se hizo maldición así que estas maldiciones fueron quitadas de estos hijos de Dios de mí usted no tiene nada que hacer tampoco ahí ustedes saben la verdad los pecados papás pecaron abuelos pecaron esas maldiciones Jesús la llevó en la cruz del caballo secretamente demonios de pactos ahí han sido dedicados a niños familiares a demonios desde niños o pactos tánicos que han hecho abuelos que hicieron pactos demoníacos ahí o hicieron pactos y los pactos para cumplirlo con derecho legal ustedes hacen los daños porque su pacto va a cumplir ustedes saben bien demonios de pactos pero Jesús también hizo un pacto en la cruz del calvario ustedes lo saben bien Jesús con su cuerpo con su carne y sangre hizo un pacto de sangre de Jesús pero el pacto de sangre de Jesús es de bendición es de liberación es eterno y es para siempre y es para los que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador estos hijos de Dios aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador el único pacto que valen estos hijos de Dios son es el pacto de sangre de Jesús así que ese pacto que hicieron antepasado lo que sea esos pactos que van un montón de invalidados no existen más ustedes lo saben bien así que el trabajo usted también se acabó con ellos incluso brujerías entonces se acabaron brujerías en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que estos hijos de Dios le hayan lanzado toda la destruye el nombre de Jesucristo le saco todas las agujas al frente que han puesto un muñeco foto cualquier clase de brujería con comida bebidas todas las saco la destruyo en el nombre de Jesucristo los amargos que han puesto ahí todos los destruyo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos los anulo todos los anulo incluido órdenes que Satanás ha enviado contra todos sus hijos de Dios esas órdenes en el nombre de Jesús las cancelo o que hay en el reino de la tiniebla en el infierno esas órdenes todas las anulo los planes que están haciendo todas las anulo en el nombre de Jesús contra ellos y contra todos los familiares en el nombre de Jesucristo todo queda cancelado en el nombre de Jesucristo todo demonios se acabó ya ustedes saben lo que le toca hacer ahora demonios ustedes saben lo que le toca hacer ahora Jesús pagó por ellos si no pagó si pagó ya sabe usted lo que le toca hacer ahora irse así es por lo tanto en el nombre de Jesús recogen todos sus demonios ahí recogen todas esas enfermedades de él recogen todos estos hijos de Dios de ellos de sus hijos familiares de su negocio donde estén ustedes ubicados demonios recogen todos hijos de Dios y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesucristo totalmente y los envió todos para adentro la misma de inmediatamente en el nombre de Jesús para adentro la misma santuador todos 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 se acabó todos son libres ahora en el nombre de Jesús fuera todo de ahí fuera no se caen uno solo escondido ahí en el nombre de Jesús se acabó incluso en un alto rango con todos sus reinos son sacados ahí en el nombre de Jesucristo fuera de todos fuera todos todos en el nombre de Jesús todos salen de estos hijos de Dios y suelten también las finanzas en el nombre de Jesús sacan todo de esta familia en el nombre de Jesús sacan todos de ahí todos sueltenlos en el nombre de Jesús sueltenlos sueltenlos todos se acabó sueltenlos no se caen ni un solo demonio ahí no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún poder ni de nocturidad sobre estos hijos antes si ya no estos son de Jesucristo hace la gran diferencia hace la gran diferencia la sangre de Jesús es suficiente fue suficiente y será suficiente la sangre de Jesús es poderosa ustedes saben eso lo limpió nos limpió todo pecado estos son libres ahora en el nombre de Jesús les ocupe los fuera de ahí en el nombre de Jesús los arranco de su cabeza de sus ojos de su vista los arranco de sus oídos en el nombre de Jesucristo de su garganta de su boca los arranco de su lengua de sus dientes los arranco en el nombre de Jesús de su cerebro de su pensamiento los arranco de ahí en el nombre de Jesús todo el mundo ubicado en el pensamiento control mental de un pensamiento te vas en el nombre de Jesús arranco de ahí te envío fuera de estos hijos de los mirantes en el nombre de Jesucristo de su corazón los arranco de ahí de su espalda de su pecho corazón taquicardia taquicorazón fuera de ahí todos en el nombre de Jesús en su estómago fuera de para siempre de sus partes íntimas fuera de su parte de espalda todo el mundo ubicado en la espalda todos son arrancados de ahí en el nombre de Jesús no se caen ni un solo demonio en el tosillo de Dios nada los arranco de sus brazos piernas en el nombre de Jesús totalmente fuera totalmente de ahí en el nombre de Jesús de ellos y su familia en el nombre de Jesucristo todo su reino en el nombre de Jesucristo mando la espada y corto los amables que lo habían colocado a personas en los brazos en las piernas que no avanzaran en las piernas en la cabeza en los pensamientos en entendimiento solo exacto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo pensamiento desato anula esa orden en el nombre de Jesucristo y desato otra persona en su pensamiento en el nombre de Jesucristo entendimiento que ha exatado ahora en el nombre de Jesucristo ahora ahora todo eso en el nombre de Jesucristo son libres ahora en el nombre de Jesucristo exacto en sus brazos piernas que avancen para que avancen se acabó esa esclavitud se acabó esa creada se acabó ahora en el nombre de Jesús las cadenas fueron rotas en el nombre de jesús toda la tratadura un rota el lazo quedaron rota en el nombre de su amar quedan rotas en el nombre de ellos estos son libres ahora fuera todo fuera en el nombre de su fuera hermano ahora aparece ahí abra los ojos y declara la sanidad y diga soy libre en el nombre de sus si tienen este dolor en el abrazo una piedra no tengo ustedes cualquier síntoma usted hecho cualquier cualquier centro tenga el cuerpo hecho hay nombre de su fuera mi corazón taquicardia que tienen cáncer hecho lo que nombre es cierto demonio odio y de tal y cara muerde todo el nombre es todo todo diga soy libre libre fuera suerte mi brazo en el nombre de su suerte y mi brazo mi pierna mi corazón suelta mi familia suelta mis hijos suelta en el neto de su rollo y uno suelta mi esposa suelta en todo el que el nombre de suelten todo que el nombre de suelten todo todo salen de aquí mi casa y finanzas en el nombre de mi negocio salen todos en el nombre de su mi casa apartamento salen todos en el nombre de eso no sé que en un solo de mundo que tiene ningún derecho legal la sangre de su suficiente no tiene nada que hacer aquí se van todos en el nombre de eso en tu nombre poderoso de su soy libre soy libre y sanó elevado levantes elevantes son libres de carles libres soy libre que el nombre es el libre a todos se rompieron el nombre de su fuera soy libre prosperado el nombre de esos libres para servir a mis hombres su pito en el nombre de eso soy libre 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 soy libre para de mi nombre de eso fueran enfermedad fuera muerte en el nombre de jesucristo fuera dolor fuera dolor en el nombre de jesús fuera tan carnes depresión cristo feria fuera que el nombre de jesús fuera infarto lo que sea en el nombre de saben todos en el nombre de eso soy libre 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 levanta se levanta el día al día la voz alta libre son libre en el nombre sin libre soy libre gracias jesús por liberarme gracias esto libera hace tu perdón son libres de su gracia libre soy libre 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 sano en el nombre son libres si da fuera de mi nombre suicida también se nombre su pueblo que se hace va de que el nombre de jesús vas a estancarle lo que sea fuera a wines clients tengan su rumbo de Saber su rechazo te va de mínimo desde Señor fuera miedo en el nombre es su reino miedo pánico fuera en el pánico fuera y en el nombre de en sufara pánico rechazo fuera el nombre de esos tormentos debas fuera en el no suerte a mi mente en el negro suelta a mi mente en el nombre de eso suelta lo fuera fuera afuera te arrancaré mente en el nombre de desarraicle con el nombre de Jesús mi mente me presenta de arrancó de hecho para que el nuevo tormento y miedo lo que sea fuera pánico fuera en que el nombre de Jesús, ya vete y fuera en el nombre de Jesús, fuera de vete y fuera colcerol, fuera herpes, fuera en el nombre de Jesús todos son libres, Cristo pagó por mi apreso de sangre, libertad, no tienes ningún derecho de caer sobre mí, fuera en el nombre, repita, repita en el nombre, soy libre, libre, sano en el nombre de Jesús, libre, tacañería, fuera en el nombre de Jesús, último no ocurrir que no da ni desmane, ofrenda, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, mi vida fuera de aquí, fuera en el nombre de Jesús, soy libre libre y sano, libre y sano, en el nombre soy libre y sano, libre y sano en el nombre poderoso de Jesús, libre y sano señor pareired Ст tool for son libres soy libres estas vidas sons libres Конечно libres con tu sangre son libres demonios acá o sacamos tormentes acaba o sacaban tanto the attack��an his acá o en que no me todo como ellos fuera mi esposa mis hijos de hecho fuera mi familia and nombre de divorció fuera en el nombre de Jesucristo fuera fuera en el nombre de Jesús fuera que el nombre de Jesús fuera que el nombre de Jesús libre 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 sanom en el nombre de su libro y sanos es el nombre poderoso de Jesucristo gracias por liberarme gracias hermanos reciban ahora te la reciba lleno del espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura del santo dios el presente dios tiene a tus hijos de hoy lleno lo más y más tócalo lleno lo señor lleno lo más y más mi dios santo para que se levante el señor como guerrero que tú quieres que solamente como guerrero medios a través de ministerio como ese medio santo era el para hermanos todo esto es verdad hermanos todo esto es verdad todo esto es verdad no hay nada aquí que es como el enemigo me trae a la gente las ideas raras esto es verdad hermanos gloria a dios padre por haberme a jesucristo gracias a jesús solo a través de ti señores que esto es posible pero en tu palabra de jesús dice su palabra conocer la verdad la verdad será libre y sin mí nada podéis hacer sin nada se puede hacer sin jesús la gente dirá no pero yo puedo trabajar no no pero eso no tiene nada que ver lo espiritual es lo que todo que manda un demonio una enfermedad solo a través del nombre de eso que se puede ir por ahora que jesús hizo una cruz del calvario ahora completica la cruz del calvario completa sataná quedó rotado pero hay que sacarlos hay que sacarlos hay que sacarlos y si donde está el problema es que la gente no está sacando los demonios no están sacándolos ni mencionan las iglesias le huyen para eso dios montó este ministerio vean la visión del ministerio váyanse a la página de internet cristo libera.org vean la visión vean por el propósito de jesucristo con este ministerio para su iglesia para su pueblo está levantando guerreros a nivel mundial ya hay bastantes y si usted es uno de esos que ya siente el llamado que ya está practicando ya liberación reúnase con él, llámeme cuéntese necesito conocerlos, necesito integrarlos aquí ustedes para poder alcanzar más gente darle más información incluso más entrenamiento Gloria a jesús este hombre fue libre, mucho libre el cuestionario de liberación hoy clave y mañana vamos a ir haciendo el próximo sábado también ok el de hoy en 15 días creo 15 días ya estaré en otro estado vamos para vamos para oregón vamos a ir a también una conferencia allá en oregón pero de todas maneras desde allá del intermito la conferencia esta o sea que no hay problema todos los sábados todos los sábados vamos a dar conferencia en el nombre de estos sábados vamos a dar conferencia así a nivel mundial así por internet a pesar que vaya a otro país otra parte a la conferencia yo hago la forma para que también a tu conferencia así que prepárese oregón el estado de oregón con el pastor con el pastor allá para que que quiera ir allá bueno aunque aunque esta esta vez vamos a ir únicamente a atender a la iglesia del pastor para poder porque mucha gente enferma dentro de la iglesia congregación y no va a alcanzar tanta gente si hay gente afuera no va a alcanzar entonces únicamente la gente de congregación que se va a ministrar al ahí en esa iglesia hermano vamos a orar voy a mandar la palabra de oración el tiempo el tiempo corre pero a la oración aquí para que todos ustedes sean liberados prepárense cada vez que va a la conferencia prepárense porque toda cada conferencia doy dos palabras de liberación y la preparación es clave porque ya usted ha visto ya los videos de las conferencias anteriores ya ha renunciado ve a las puertas del demoniaco como destruir brujería ya usted está más sabe más más de liberación ya usted ha perdonado ha buscado todas las cosas ha regalado la vida con el señor y con la gente con los vecinos con todo el mundo y con usted mismo entonces cuando llevan de la palabra a esta hora la palabra va a llegar sin tropiezo porque si va a orar por usted usted todavía sigue que odia que persona que no se que que está en fornicación que está pecando viendo cosas pues no va a pasar nada antes de quitar el derecho legal a los demonios y ella se hace a través de la confección de pecar la confección así que hágalo son mucha gente que han sido ya liberadas mucha gente mucha gente está siendo liberada a través de esta conferencia con estas oraciones que vamos haciendo acá y compartan 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 comparto veamos ahora me preguntan que si tengo youtube la liberación completa de este hombre sí sí la tengo de liberación completa no la actúa falta de colocarla en público que tengo que son muchas liberaciones que faltan colocarla públicamente pero ya está en youtube la tengo privado hoy la suelto hoy la suelto hoy la suelto para que ustedes vayan a incrementar esta liberación de este hombre hoy la muestro en público que youtube así que inscribanse en el canal incluso inscribanse en el canal youtube hagan todo hermano hagan todo hermano necesitamos crecer voy a aportar a usted en este momento por favor donde estáis cierre los ojos por favor esté tranquilo cierre los ojos usted va a escuchar cuando diga repita va a repetir por ahora mismo usted va a escuchar esté luego tranquilo que no haya mucha molestia en su casa ahí que no haya mucha molestia en su cuarto si es niñito pequeñito pues sáquelo a menos que este niño tenga obediencia esté tranquilo ahí creo que la bendición con la palabra no hay interrupciones en ninguno eso es lo que se busca usted va a ser liberado o sanado ¿ok? palabra honra y gloria a Jesucristo siempre palabra honra y gloria siempre el Señor redentor Jesús de Nazaret Señor lo comienza esta oración sé que tu palabra es y tu palabra nunca vuelve así Señor yo antemano Dios a todos los que vayan a pedir la palabra sean bendecidos a todos los bendigo en tu nombre Jesucristo Señor también Señor perdona a todos los enemigos que tenga uno que tenga ellos esos enemigos que tenemos nosotros gente que nos gusta a nosotros Señor también que a todos los perdonamos Jesucristo y que te conozcan a ti Señor lo bendecimos a ellos pero que te conozcan a ti Señor en el nombre de Jesucristo mi reino el Espíritu Santo de Dios tú es el que va a hacer la obra acá es un simple vaso en tus manos un simple vaso en tus manos yo sé que toda la obra haces tú a través de mí para verificar a Jesucristo para tu pueblo Señor te curo con tu sangre Jesús y pongo la armadura de Dios familia, propiedad y todo igual que los que están allá y ángeles Señor me tocan que por los que ángeles mi Dios aquí no estoy yo aquí adentro de esta familia en estos videos Señor protegiéndonos ángeles Señor ser más glorificado tú siempre Jesús ya comenzamos la liberación ok ya comenzamos la liberación muchos demonios de ustedes ya se empezaron a ir es más muchos demonios de ustedes empezaron mantengan sus ojos cerrados muchos demonios de ustedes empezaron a seguirse ya incluso de que empezamos a hablar acá de la conferencia muchos demonios de ustedes se están yendo se han ido se están yendo ahora ven en el nombre de Jesús le hablo a todos los demonios que están yéndose ahí o van a irse demonios como ustedes se van a ir demonios van a recoger todas sus cosas ok recoger todo su reino van a recoger todas las enfermedades recoger todas estas mujeres estas personas y como se vayan de ahí se van a ir para adentro del abismo en el nombre de Jesús se van a ir directamente para adentro del abismo no se quedan dando vueltas alrededor del abismo van a estar se van a meter dentro del abismo les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús a todos ustedes así que demonios es tiempo de irse de estos hijos de Dios es tiempo de irse de estos hijos de Dios ustedes saben bien que Jesucristo es el rey 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 todo el poder toda la autoridad el padre se lo dio a Jesucristo a mi señor Jesús es el poderoso el todopoderoso Jesucristo es el rey es el rey y ustedes saben muy bien demonios que esta persona que estaba ustedes saben muy bien que Dios que Jesús es santo él es santo 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 es él y cuando lo ofendemos a él con pecado con las cosas que hacemos él sufre lo ofendemos a él cuando pecamos lo ofendemos a él él sufre porque él es santo y cuando pecamos cuando ustedes entran a ejecutar esa maldición es cuando ustedes entran en ejecutar esa maldición ustedes saben bien demonios también que esa maldición que ese pecado alcanza pasa a la tercera y cuarta generación esa maldición lo dice la palabra de Dios y la paga del pecado es muerte y sufrimiento destrucción y eso es el trabajo que hacen ustedes el nombre de Jesús le hablo a todos los demonios que están estas personas ahí o dando vueltas alrededor ahí incluyen monos altos rango con tu su reino les hablo en el nombre de Jesús a todos ustedes le hablan el nombre de Jesús porque ustedes conocen bien la palabra de Dios ustedes conocen muy bien la palabra de Dios y saben que la palabra es para obedecerla cuando hay su obediencia a la palabra de Dios ustedes entran en ejecutarse esa maldición enseguida estaban ustedes con derecho legal están estas personas estaban citando estaban derecho legal tienen que sufrir tienen que sufrir porque la paga del pecado es muerte y sufrimiento pero hay una gran diferencia hay un pero que hace la gran diferencia demonios ustedes lo saben bien el pero es es Jesucristo Jesús se puso estos son cristianos son hijos de Dios han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador y eso hace la gran diferencia el castigo también merecían Jesús lo pagó a Jesucristo le pegaron a Jesucristo lo rechazaron a Jesucristo lo traspasaron le dieron latigazos a Jesús y Nazaret quedó tan desfigurado quedó tan desfigurado Jesucristo para ver que quedó tan desfigurado y murió en la cruz del Calvario la máxima pena es la muerte y este hombre cuando estuvo aquí cuando estuvo aquí en forma de hombre se puso en lugar de esta persona que está en estos videos y también de mí y de la humanidad todo el castigo lo recibió él él nunca pecó él es santo nunca jamás pecó pero se puso como pecador cumpliendo así la ley perfecta todo el castigo lo que recibe Jesucristo así que nosotros quedamos exentos a deuda hemos sido justificados ya por él es la razón que tenemos la razón que nosotros ya no decimos castigo que usted no puede ya está que el trabajo usted ha sacado ahí es porque Jesús lo justificó Jesús se puso en lugar de nuestro y 30 personas que están aquí estas personas no son culpables de nada no son culpables de nada ya son justos ante Dios son justos ahora por la obra que hizo Jesús así que ustedes ven casi ya ahí por lo tanto en el nombre de Jesús recorran todas las cosas de estas personas todo y se marchan para siempre en el nombre de Jesús y salen todos para dentro la vida inmediatamente todo desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlo fuera de ahí totalmente dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús los humanos son echados así que el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente de ahí no se cae ni uno solo ahí nada se queda ahí nada se queda ahí fuera de ahí para siempre incluso demonios de maldiciones generacionales pecados fundieron al Señor anteriormente a los otros padres fundieron al Señor los pecados los abuelos los abuelos pecaron fundieron al Señor esas maldiciones ya fueron quitadas también ya ustedes lo saben bien y están iniquidades también fueron quitadas porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario Jesús fue armadero y dice la palabra de Dios maldito es el que he colgado en un madero Jesús la razón que Jesús fue que se llevó la maldición porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario Él se fue armadero armadera para crear todas las maldiciones así que tú no se ocupar de nada ustedes lo saben bien por lo tanto todavía arranca de ahí el nombre de Jesucristo todos fuera de ahí no son libres ahora incluyen unos pactos hay muchos pactos ahí satánicos demoníacos por lo que es esos pactos los pactos para cumplirlo yo sé que los pactos para cumplirlo pacto es pacto convenio hay que cumplirlo y ustedes estaban cumpliendo cumpliendo ese pacto ahí de destrucción la única forma que se sabe ustedes es que ese pacto se ha anulado la única forma pero ahí lo vemos el pero una otra vez ustedes saben lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario Jesús con su cuerpo y sangre Él hizo un pacto ahí el pacto de sangre de Jesucristo por el pacto de sangre de Jesús es poderoso es de bendición es eterno es para siempre para aquellos que asistan a Jesús como su único Señor Salvador esta persona que está en estos videos ahí son de Jesucristo por lo tanto la bendición del pacto es el único pacto que valen esta persona es el pacto de sangre de Jesús el único pacto que valen ellos así que vamos a hacer pactos que estaban anteriormente ahí no existen más se acabaron otros lo saben bien el trabajo usted se acabó de ellos se acabó por lo tanto el nombre de Jesús recojan todo y se marchan para siempre el nombre de Jesucristo y de los hijos familiares totalmente el nombre de Jesús todos fuera de ahí desocupenlo el nombre de Jesús desocupenlo brujerías si usted fuera enviado brujerías demonios ahí también muy común a ellos o antepasados yo que el nombre de Jesús nombre poderoso de Jesús los borro borro canceló anuló todos esos decretos conjuros los rezos que hicieron ahí todos los canceló con esa brujería con muñecos con fotos con la ropa de ellos aprende a vestir con el nombre de ellos con la comida bebida todos esos conjuros de cualquier clase de brujería cualquier clase que sería todas en el nombre de Jesús todas las canceló todas cáncerlas todos son hijos de Dios todas canceladas brujerías el trabajo de ustedes se acabó la función de ustedes se acabó en esta familia esta gente tiene que irse yo en el nombre de Jesús lo expulso de ahí todo fuera de ahí fuera incluso el menor que entra por trauma lo que sea desocupenlo el nombre de Jesús desocupenlo el nombre de Jesús incluido también sus finanzas incluido sus finanzas se van a llevar todo todo demoníaco todo maligno se lo van a llevar todos sus hijos están ahí bajo bendición ya no están bajo maldición antes sí ya no están bajo bendición ahora el nombre de Jesús desocupenlo todos 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 en tu nombre de Jesús todos hemos hecho fuera de tus hijos de tus hijos señor desocupen el cuarto viene el nombre de Jesús la sala desocupenlo sus hijos esposa hijo esposo lo que sea desocupenlo el nombre de Jesús esto ha sido justificado a persona de sangre fuera de ahí todos todos fuera de tu mente el nombre de Jesús nada se queda ahí desocupenlo fuera de tu mente el nombre de Jesús no se queda nada ahí no hay derecho legal ahí ya usted está en la verdad aunque si quieren que ha escondido hay usted sabe que no yo sé que se quiere que ha escondido hay porque saben que no se pueden que ha escondido porque lo que dice lo que mande la palabra de dios estos ya fueron perdonados la alguna pregunta de uno que se creen que ha escondido hay alguna pregunta ustedes en nombre de jesucristo estas personas jesús por esta persona jesús pagó por ello el precio de sangre la libertad jesús se puso en lugar de ellos sí o no jesús se puso en lugar de ellos sí o no todo el castigo lo reciban en su cuerpo sí o no sí o no así es ustedes saben que sí es ya saben lo que tienen que hacer ahora ya saben lo que tienen que hacer ahora si la causa la causa la razón está usted ahí era el pecado por las maldiciones por los pastos brujería y es la causa era esa esa causa ya se fue quitada ya sabe usted ya sabe usted lo que toca estar ahí hacer ahora ya sabe a usted lo que le toca hacer ahora demonios el nombre de eso respondan sí o no demonios ustedes saben lo que toca hacer ahora así es irse irse recojan todo no dejen nada en ello en el nombre de jesús se marca de ellos para siempre estos son libres ahora son libres ahora estos son libres ahora estos son libres ahora en el nombre de jesús todo de ahí de sus hijos finanzas de su negocio totalmente y también canceló en el nombre de jesús toda la brujería que le han hecho a la iglesia cuando se congregan o al negocio de ellos toda esa brujería las canceló en el nombre de jesús todas las canceló todos los conjuros que han cancelado el nombre de jesús fuera fuera nada se queda ahí fuera el nombre de jesús fuera totalmente de ahí que suelo en el nombre de jesucristo todo demonios de mayor control mental fuera de ahí todo demonios que te ubicaron el pensamiento de estas personas de suelo el nombre de jesús de suelo suerte en el nombre de jesucristo sus ojos su entendimiento sus oídos su boca su lengua su garganta su cerebro su cabeza su espalda los arrancó todos en el nombre de jesús de ahí de su corazón de su pecho de su estómago de sus brazos de sus piernas los arrancó de ahí los viento para entrar en el nombre de jesús me mando varias espadas en este momento varias espadas al mismo tiempo varias espadas y corto toda atadura que le han puesto la persona en sus brazos un cuerpo toda cuerda que le han colocado cadena que le han colocado ahora todas las corto en el nombre de jesús todas las corto de su cabeza de sus manos sus brazos que avancen para que no para que puedan avanzar de sus piernas todos se las corto en el nombre de eso todas 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 demonios se acabó estos son libres ahora el nombre de esos son libres ahora hermano ahora parece parece por favor parece ahora los ojos repita conmigo ya ustedes declaran si usted tiene un dolor acá en la espalda donde usted esté lo que lo que tengo usted si lo que tengo usted cáncer échelo diga fuera fuera mi pierna fuera 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 cansancio fuera mi espalda fuera desocupe desocupe mi mente en el nombre desocupe fuera de mi fuera de mi casa fuera de mis hijos fuera mi esposa fuera de mis hijos fuera de mi nombre de jesucristo fuera mi finanza suerte la finanza se va a escasez mi vida en el nombre de jesucristo fuera fuera repita 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 en voz alta repita con autoridad en el nombre de jesús fuera fuera desocupe fuera desocupe desocupe mi pierna en el nombre de eso fuera cáncer fuera tumor fuera en el nombre de eso fuera cansancio fuera pesadez fuerte acardia fuerte al corazón fuera en el nombre de jesús fuera desocupe desocupe donde se quedan de monos aquí nada en el nombre de jesús en el nombre de jesús todo fuera para siempre la sangre de eso es suficiente Calminas la sacaban sacudemos más sacúes más sacudas de su pierna sacudas fuera en el nombre de jesús fuera para siempre fuera fuera para siempre fuera fuera mi mente fuera suelta a mis hijos suelta mi familia en el nombre de jesús fuera de orgullo fuera de vanidad fuera muerte fuera suicidio fuera en el nombre de jesús fuera cansancio o agotamiento fuera pesadeza en el nombre de jesús fuera fuera a mí fuera mi mente fuera mi cabeza fuera en el nombre de los arrancó mi cabeza en el nombre es repita repita los arrancó desarraigo que el nombre es mi cabeza los arrancó lo desarraigo todo lo que entra por los ojos en los películas que sea los arrancó lo desarraigo en el nombre de jesús totalmente mi cabeza para siempre en el nombre sobre mí es yo perdonado la sangre de eso me justificó todo tiene nada que hacer esto tienen que irse los arrancó en el nombre de eso para siempre fuera fuera mi vida fuera fuera suerte mi bolsillo suelta mi finanzas hacer parece en el nombre de esos 30 artiguas o bendiciones de pita estoy bajo bendición ahora estoy libre 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 en el nombre de eso estoy libre 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 estoy libre en que el de gracias jesús por liberarme de su gracia sobre grame gracias de su poder a la desgracia respeta gracias jesús volverán ahora soy libre sano padre santo gracias a eso soy libre se arrancó las cadenas soy libre ahora una vida poderosa una libre ahora una vida en victoria por la bendición porque escritores que habitan mismas por eso que están en mí que están en el mundo así que todos soy bendecido ahora soy bendecido ahora libre 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 sacó ese libre gracias jesús acudar de tan parece esa cama parece mayor que haga de la libertad que jesús a usted lo justificó usted santo usted sacerdote el señor es libre ahora libre libre sano sano saca se acabó pesa otro comento se acabó todo se acabó tormentos a comería se acabó todo se acabó miopía se acabó todo en que el nombre se acabó todo fuera se acabó tristeza hasta que corazón muerte se acabó todo yo a vivir largos años vida porque para el coje de su proyecto y que pagó por mí por una cruz de cámara pago por todo por ir a su libre soy libre de unidos a escrito es la sangre de su hijo diga la sangre de su suficiente la sangre de su fue suficiente es suficiente y será suficiente la sangre santa de jesús la que me cubre a mí ahora soy santo para el señor soy santo soy santo para mi señor soy santo y bajo bendición ahora todo lo que toque yo que ha bendecido todo que toca llegar en deseo porque cristo hay que habita en mi crédito que hay también ahora soy justificado sacerdote del señor al ser libre gracias jesús por llegar reciban hermana usted la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura todos ustedes de expresión de espíritu santo de dios señor y en esta persona más y más señor y la máxima dios mío con tu poder con tu amor señor y levanta guerreros hay señor que hayan sido que sean libres ellos y quieran enseñar aprendan o siempre más a ti para que ya se pueden liberar a otra gente con tu poder jesucristo tú eres que liberación sino que tú lo usas a ellos incluso a ellos para que libera para que este ministerio para que la gente de la iglesia sean libres libres de ataduras de muñeca de enfermedades señor porque señor tú tú una obra completa en la cruz del calvario señor tú sufrite para que no sufriéramos señor ciertamente a todas las enfermedades señor en la cruz señor estas personas son libres ahora señor y úsala para tu honor y gloria mi dios gracias jesucristo mi rey señor te bendigo jesús de nazaret mi rey y gracias por mi diseño de este programa en vivo ahora aquí mi dios señor y ahí te pertenece a ti jesucristo mi rey la verificación de tu nombre señor yo agradecí recuerdo con la sangre de jesucristo me pongo la armadura de dios señor te por ejemplo ángeles aquí protegiéndome señor también a cada persona que está viendo tu vídeo conferencia ángeles protegiéndonos y eso sacando demonios y que han gustado dando vuelta aquí mi casa sacar para que se usan buenos han sacado aquí el nombre tuyo proyecto que tiene un demonio a que afecta esta esta conferencia mi oración los ato todo en el nombre de jesús lo expulso de aquí para siempre fuera aquí un proyecto que hay ningún demonio en esta casa esta casa está bajo autoridad de misión jesucristo el nombre de jesús labo todo el mundo que está afectado a esta persona que están ahí demonios enfermedad hasta lo tiene el nombre de su demonio enfermedad y todo lo que están ahí usted escucharon demonios incluso una conferencia ahora demonios que están ahí por razón del pecado ofenderon al señor cosa del pasado que pasó pero ustedes saben bien que esta persona ya no son de jesucristo y jesús una obra completa en la cruz del calvario ustedes saben eso ustedes saben bien la verdad y tú no puede que hace más estos hijos de dios no se pueden carman estos hijos de dios así que el nombre de jesús recuerdan todos sus demonios enfermedades hay de ellos familiares vecinos negocios lo que sea y se marchan de ahí para siempre en el nombre de eso de inmediato fuera de totalmente fuera y metamente el número de jesús todos todos en el nombre de jesús salen todos de ahí todos y canceló en el nombre de jesucristo todas las brujerías todos los conjuros todos los restos toda la parte de maldición que estamos hagan hecho con decreto lo que sea con brujería muñecos fotos comida ropa de comida aprende a vestir con el nombre de ellos cualquier usando el facebook youtube lo para que clase brujería cualquier clase medio todos en el nombre de eso la destruyó quedan toda destruida en el nombre poderoso de jesús también destruyó en el nombre de jesús todas las órdenes que están enviados contra los hijos de dios o sus finanzas en el nombre de su canceló todo sabor de catalán enviado canceló el número de eso anuló destruyó todo plan traté que tenga tan hace reina la tiniebla contra estos hijos de dios todas las canciones lo destruyó en el nombre de jesucristo se acabó demonios se acabó se acabó recojan empaque metiendo su mochila su maleta y se marchan de ahí para siempre en el nombre de jesús ya todos tienes en el nombre de eso lo sirvió para dentro del abismo de inmediato en el nombre de jesús por ahí fuera todos todos se van de en el nombre de jesús van todos de ahí de modo que entramos con las maliciones generacionales que saben la verdad de momento el pecado propio esta persona de esa verdad tienen que decir ahí todos de pactos y fuera de ahí totalmente el pacto demonio como ya quieren ser un pacto de dedicación al tanto lo que sea esos pactos que antes cancelado por el pacto de sangre de jesús que valen aplicante en estos hijos de dios así que todo desocupenlo en el nombre de jesucristo fuera hay lupus de malos lupus se acabó el tiempo que esta persona desocupa la desocupa la y te vas en el nombre de sus todos los reinos que están ahí contigo todos en el nombre de jesús todo te arrancó de ahí te desarrolló y te envió fuera en el nombre de su vez de esa persona inmediatamente de todos están ahí de eso que lo desocupen lo en el nombre de eso desocupen los a todos a todos muerte se acabó muerte enfermedad se acabó 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 se desocupen los en el nombre de jesús desocupen los todos todos se van de ahí en el nombre de jesús saben todos de ahí no se queda ningún espíritu demoníaco en estos hijos dios ni uno solo se queda ahí no tiene ningún derecho legal ya o demonios no tiene ningún poder ninguna autoridad en absoluto tienen que irse de ahí lo por eso en el nombre de jesús los arrancó los desarraigó de su cabeza de su cuerpo su sangre que me tengo ubicado su parte sin plan de su corazón en su pecho los arrancó desarraigó en el nombre de jesús de su ojo de su oído de su garganta los arrancó su parte sintió sus brazos piernas los arrancó de ahí en el nombre de jesús metros de palos arrancó de cruzó todos los amargos que los programas son en los brazos una pierna que no avanzara porque no están su ministerio en su finanza lo que sea todo le suelto en el nombre de sus metros de espada y arrancó toda influencia demoníaca en el nombre de jesús corto toda atadura que lo caron los brazos una pierna en su mente en sus brazos en sus piernas los arrancó de ahí que el nombre de jesús de hecho fuera hasta cabo demonio se acabó en el nombre de jesús se acabó fuera de la mente fuera desocupenlo en que el nombre de esta persona son de cristo jesús pagó al precio de sangre libertad de ello eran pecadores como te hará o todos pero jesús se puso un árbol y eso hizo santo a estos estos otros otros personas a estos hijos de dios o trompe casi ningún demonio ni enfermedad en el nombre de jesús porque casi ni uno solo hay desocupenlo en que el nombre de eso desocupenlo fuera miedo miedo fuera miedo en que el nombre de su te va fuera de miedo esta persona te arrancó hay pánico miedo ataque el corazón de aicardia fuera en el nombre de jesús fuera fuera de ahí no se cae ningún demonio hay no tiene nada que hacer usted en estos hijos de ustedes no pueden que hacer ni un solo demonio y conocí la verdad y la verdad os hará libre y jesús a nosotros a la iglesia no a nosotros nos dio poder y autoridad poder y autoridad demonios pobres para piezas repientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y tiene una manera nos puede hacer ningún daño demonios no digo dice la palabra de dios usted no presenta año esta persona tiene que ser el nombre de jesús es un pelo en el nombre de eso desocupen los suelta también el nombre de sus finanzas suelta también la nombre de sus finanzas te vas ruina escasez dificultad difícil te vas de el nombre de eso para siempre fuera difícil para dificultad en el nombre de su fuera ruina fuera del nombre de jesucristo dolor fuera dolor el nombre de jesús todo fuera desocupen los desocupen o esta maldición que o rota se mantiene un sistema pero tan bajo bendición porque eso sí su maldición en la cruz del calvario están perdonados estos han sido perdonados un fin casi ningún demonio no tiene ningún derecho legal ustedes hay en absoluto suerte en el número de los pastores y suerte a mí no a los pastores a los líderes diácono de la iglesia 20 personas se congregan aumentan con 100 pastor suelta en el nombre de jesús en el nombre de eso suelta el entendimiento suelta en obra de mon engaño de fraude te va a seguir mentira te va a seguir la confusión te arranco de que fuera en el nombre de las personas que están aquí viendo tus vídeos conferencias se van de ahí inmediatamente en el nombre de su suerte en el nombre de sus pensamientos es que el nombre de su suerte es que el nombre su suerte en su pensamiento de mano control mental te vas en el nombre de jesús un pensamiento te vas fuera en el nombre de su para siempre ahí fuera todos en el nombre de jesús todos por haber fuera fuera de totalmente el nombre de jesús fuera fuera se acabó se acabó se acabó el trabajo de ustedes en estos hijos se acabó estos son libres ahora en el nombre poderoso de jesús son libres ahora en el nombre de esos son libres ahora el número de eso destruye todas las brujerías que han hecho estos pastores que se comparte para que la iglesia no crezca todas las brujerías canceló destruyó en el nombre de jesús todas las brujerías todos conjuros las canceló a destruyó en el nombre de esto que ha destruido el nombre de eso así que nosotros arrancó desarrolló envió todo para dentro abismo en el nombre de jesús fuera más siempre de ahí fuera fuera de ahí totalmente drogadicción te vas a ir a ver a su sexual pornografía adicciones te vas en el nombre de eso hay ahora pornografía fuera pornografía fuera de unos sexos a ver a su sexual como eso al mismo por ahí para siempre el nombre de esos todos 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 los demonios se van allí en el nombre de jesucristo suelten el nombre de sólo el entendimiento en el nombre de su armando y suelto de ustedes el entendimiento en el nombre de jesús para que ustedes puedan ahora recibir la palabra de dios plena a su vida en el nombre de jesucristo hermano parece ustedes parece ahora levantes ahora si tienen que dolor en el pecho no tengo te siente dolor lo que tengo tengo que lo que el problema de usted pongo hasta la mano y reprenda lo que reprende alce la voz alce la voz audible para decir en que el nombre de su fueras fuera mi venta por mi cuerpo fuera para cansancio fuera suerte en la espalda a mí en el nombre de su suerte y pensamiento lo que tengo que diga suerte en el nombre de jesús yo estoy sano jesús me perdonó a mí me perdonó no puede que el demonio a mí jesús cierre de gran problemas en la cuba el caballo no acepta ninguna enfermedad no porque eso viene de río la tiniebla y te desperdice al reino la tiniebla de un hoyo para el correo la luz así que en nombre de eso saben todos en el nombre de mi familia mi casa el cuerpo fuera el nombre de su enfermedad fuera todos en el nombre de jesús no sé qué es algo de las cosas levanta esa cosa está enfermo usted parece que el nombre de prensa que no presente para que el nombre es un libre 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 y sano en que el nombre es un solí me bendigo y que el nombre de jesús con bendecido en que el nombre es un bendecido en que el nombre es un bendecido bendito bendigo mi nombre de jesucristo mi brazo en piernas de mi salud la bendigo en el nombre de jesucristo mis células se restablecen totalmente mi salud se trae totalmente en el nombre de jesús le digo al hueso en nombre de sus sanas en el nombre de eso le digo pensas esa prioridad te vas en el nombre de eso soy sano en el nombre de jesús soy sano soy libre ahora de monos acabó libre cansancio se acabó se acabó se va te arranco techo fuera en el nombre de jesús de monos suerte a estos hijos de suerte no sueltero en el nombre de su suerte no sueltenlos sueltenlos en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal ustedes no tienen nada que serán los arrancos que fuera en el nombre de su venta y motos en el nombre de jesús de carlos llegar al mal día de corazón libre 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 sano libre 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 levanta siga libre soy libres sanos en el nombre soy libre y sano soy libre 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 gracias en su polegan en tu nombre jesúdica nombres de sol libre soy un hombre libre libre y sano gracias a jesucristo reciban hermano que ahora la llenura del espíritu santo de dios reciba la llenura a todos ustedes en estos vídeos reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban a llenura del espíritu santo de dios reciban a llenura del espíritu santo de dios el santo de dios llena está aún más y más porque también tu vídeo mi rey señor lleno más y más lleno con tu poder con tu amor vídeos tu paciencia con tus dones con tus frutos y no lo más señor y levanta se levanta sobre también tus vídeos son que se multipliquen y liberación multipliquen alcanzando pastores alcanzando la iglesia que se desalibra levanta de guerreros en sus pesantes esto que está en serio lo bendigo en tu nombre jesús a que sean siempre que sean bendecidos señores en tu nombre extender los medios de este ministerio liberación que tú libera entender su extender todas sus finanzas pero para el reino tuyo jesucristo todo vídeo a todo bendigo en tu nombre que todo lo que toca eso bendecido en tu nombre el señor de carlos todos ellos bendiciones que sobran un de bendiciones sobre ellos medio que todavía la venta no se lo para darle a estos más y más para que puedan dar más y más señor que tú le dé más a ellos para que ellos puedan dar más vídeo santo berral lo bendigo en tu nombre mi dios santo de raíz lo de carlos sano y bendecido en el nombre de jesús hermano hermano reciba bendición más gloria a cristo hermano en el nombre de jesucristo le comando a todo el espíritu de muñeco ahí escuchen y dice demonios ahí estas personas o alrededor o en la casa donde estén ubicados en el negocio en el carro donde están ubicados personas ahí escuchen y vengan el nombre de jesucristo demonios ustedes saben bien la verdad ustedes saben la verdad usted no puede estar haciendo lo que están haciendo a estos hijos de dios estos hijos de dios han sido perdonados han sido redimidos han sido justificados por la sangre de jesucristo estos hijos de dios eran culpables pertenecían incluso al reino de ustedes pero todos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz han sido perdonados las maldiciones fueron quitadas de ellos ya porque jesús hizo la maldición en la cruz del calvario porque escrito está maldito es el que él colgaba de un madero jesús su maldición estos hijos de dios pasados los padres no son culpables aunque saben la verdad que saben que es así tampoco es culpa de los pactos que hicieron contra ellos con el niño se dedicaban a la vida de la virgen maría se dedicaban al santo se lo dedicaron a satanás o dedicar más a cualquier cualquier cosa ya que se lo dedicaron a ellos hay predicados un pacto que hicieron antepasados que fueron masones cualquier cosa satanita lo que sea esos pactos cuando contienen una validez ahora en estos hijos de dios porque el pacto que valen esto en ellos es el pacto de sangre de jesucristo en la cruz del calvario el pacto de sangre de jesús es de bendiciones eternas y poderosas y externas para siempre ese pacto de sangre de jesucristo fue hecho con su sangre y cuerpo por su carne así que es el pacto demonio de aquellos del partido que donde ha eliminado los sistemas por lo tanto en el nombre de jesús también se van de ello para siempre entonces que ni un solo demonio hay y también brujerías se demonio brujería hay también esa propiedad por un quitada ya el pacto de sangre de la sangre de la sangre es suficiente en el nombre de jesucristo canceló toda la brujería todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que hayan hecho en contra tus hijos de dios sea con muñecos con fotos porque en clase crujería todas las canciones el nombre de jesucristo exacto todas las agujas que ocuparon ese año ya con fotos exacto todas las aguas en el nombre de jesús todo lo destruyó el nombre de jesús todo todo sea con la comida bebidas por nombre de ellos puestos o cualquier forma comprenda vestir cualquier cualquier cosa de ellos en el nombre de jesús canceló todo su conjuro lo resucionó hay todos en el nombre de jesús los anuló así que demonios el trabajo de esta familia se acabó recuerda sus cosas en el nombre de jesús todos sus demonios de ahí incluyen demonios hijos familiares que la esposa vecino lo que sea en el trabajo que tengo tenemos se lo llevan todos en el nombre de jesucristo puerto de ahí fuera el que el nombre de jesús puerto de ahí fuera no sé que ningún demonio hay en el nombre de jesús nada se queda ahí nada ni uno sólo se queda ahí en el nombre de jesús ni uno sólo se queda ahí y uno sólo se queda ahí no sé que ni un solo demonio hay nada porque en derechos legales ya porque el permiso legal ya ni un solo de su pelo es que el nombre de jesús de acepto pero suelta también el nombre de jesús la comunicación suelta en internet y el nombre de jesús suelta en el internet en el número de eso esta oración va a llegar y tú no va a impedirla los arrancos del nombre de sus de las líneas en la línea telefónica del internet de la computadora de la cable los arrancos del nombre de jesús sueltenlos 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 los arrancos en el nombre de eso de la línea telefónica de internet de la computadora de la cable los arrancos del nombre de jesús de su pelo sueltan también el nombre de jesús de jesús suelten también el nombre de jesús la mente cada uno de ellos de uno control mental te va a dar el nombre de jesús control mental de unos pensamientos suelten los pensamientos esta persona el nombre de jesús y salen todos para adentro abismos de inmediato en el nombre de jesús por ahí guarda y muerte muerte fuera de esta persona el nombre de jesús como muerte fuera fracaso fuera fuera hay ruina económica ruina te va del nombre de su virtuelo escasez todo el nombre está afectando a las finanzas de estos hijos de dios también se van de ahí en nombre de eso usted no tiene ningún derecho legal tiene ningún poder ni autoridad sobre estos hijos no tienen derecho legal de su pelo es que el nombre de eso fuera de sus finanzas puede su cartera por eso que queda en el nombre de esto en sus negocios canceló en el nombre de jesús todas las brujerías los conjuro para la demandición que danza contra un negocio estos hijos de dios o lo que esté entendiendo o vaya a emprender suatelo en el nombre de jesús sueltenlo fuera actualmente fuera 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 el caso fuera desamor en el nombre de jesús listo fuera miedo fuera odio fuera perdón fuera enfermedad en el nombre de jesús fuera suelten en un resumen la cabeza suelten la cabeza en nombre de jesús suelten los ojos suelten los oídos suelten la boca suelten la garganta en el nombre de jesucristo suelten el cerebro suelten la espalda suelten el corazón suelten los brazos suelten las piernas suelten las partes íntimas en el nombre de jesús listo de su pelo no se queda ni un solo demonio y no tiene ningún derecho legal de ustedes demoniosos hijos de dios que ya fueron justificados con la sangre de jesús listo en su valor personalidad hasta estos individuos otros pecados demonios de su pelo en el nombre de jesús de su culpa en los 9 fuera fuera se acabó se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de jesús son libres ahora en el nombre de jesús son libres son libres en el nombre de jesús son libres fuera de tarjeta de corazón taquicardia miedo pánico asma cuando hay nombre de jesús algo de su pelo exopenia de su pelo en que el nombre de jesús los arrancó de ahí los desarrollos despegó en el nombre de jesús en el nombre de jesús los arrancó los despegó en el nombre de su cabeza o pensamiento su cuerpo entonces su alma los arrancó de sus emociones los arrancó de ahí en el nombre de jesucristo todos arrancó los pegó en el nombre de jesús pueda este momento engaño mentira te va a ser el nombre de jesús por su hijo de dios estos fueron perdonados por la sangre de jesucristo entonces que hay un solo demonio hay un derecho legal ya el suplito el hijo de dios se puso en lugar de él y todo el castigo jesús lo recibió usted no puede estos días ocupar de ningún pecado fueron que los pecados ya fueron perdonados así que el nombre de jesús fuera para siempre fuera 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 en el nombre de jesús son libres hermanos libres en que el nombre de esos son libres 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 todos acabó se acabó tormento se acabó problemas se acabó todo en que el nombre de esos son libres reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban allí no del espíritu santo dios el espíritu santo de dios te ruego me dios quiero bien a cada uno de los niños más y más cada uno de un día se encuentra más de uno para que tú sabes que hacer tú eres dios tú eres que libera señor me libera tronque de un demonio esta persona me dios y usa lo de la paz el gozo que suele el paz que suelta a tu entendimiento a cada uno de ellos me dio yo funcionó tu nombre jesús yo lo bendigo medio tu y la gracia porque todo sido libre en tu nombre es el sujeto han sido libres en tu nombre vídeos han sido rescatados justificados por tu sangre y escrito gracias jesús por estos personales dios gracias el sujeto amén y amén de tal vez de hermanos pueda ver los dos hermanos